Hola amigos, así iniciamos un video más para el canal Pues hoy Nos toca cocinar afuera Por ahí están Los chumpes ya Buenos días Raquel Bien ahí, gracias a Dios Todo bien Oye, que está haciendo Buscando una cuchara plástica Para juntar fuego Cuchara, eso que hay adentro, ahí Tengo que bañar la abuela Y tengo que juntar fuego Y se mojo el pollo con Ahí están los chumpes grandes Rápido se crecieron Es una manada de 8 Sí Por ahí también está el gatito Mish, mish, mish Mira, ellos ahí nacieron en el monte, fíjate Ah, sí, ellos Ahí en el monte nacieron Los grandotes ahí en el monte nacieron Sí Ahí a aquel lado Pero mira como es De la naturaleza Y desde el sitio del poderoso Sí Y fíjate que yo pensé que no se iban Que no nos iba a lograr Porque muy chiquitos Me los bajó de allá arriba Sí, muy chiquitos Pero bien se logran Sí Y mire esto A pesar de que son chiquitos Se tiran desde la terraza A los chiquititos, sí Se acostumbraron con los otros Y te dirías que los chiquitos No tienen nada que ver Con los grandes Sí Porque es que no son hijos de chumpes Son La chumpa solo hizo favor Son hijos de adoptivos Sí, fueron los huevos Que me regaló la micha Sí La Milda, la de la parcela Ah, ya Y quedaron Esos dos Quedaron repuestos Del chumpe grande Que se perdió Porque así era El chumpe grande Ah, sí era El primerito Que se perdió Que trajeron Para aquel cumpleaños Fue Fue que se perdió Ajá De ese color Solo aquí se mantiene Fresco Pero Mucho Mucho lodo Mucho lodo Pero fíjate que A pesar que hay lodo No hay zancudo Y allá adentro No hay lodo Y hay un gran zancudero Ay, sí, un zancudero Que no se aguanta A mí todo el pie Me tiene picoteado A mí también Hasta la panza Me tiene picoteado A mí lo que me gusta Es Peronia Es que se mantiene fresco O sea, allá Como es Allá se mantiene fresco Como hay montañas Están las montañas Así algo cerca Ahí Donde están Yo lo que me gusta Es De escupulas Es A ver que día La llevo allá A caminar por allá Por la finca Que está allá Porque allá Hay caminitos Hay rótulas Así De todo esto Hasta un mirador Donde se mira así La parte de la ciudad Y se mira en la montaña Mira, bien, chulo ¿Sí? Tú me quieres llevar a Peronia Y yo quiero que veamos Azkipur Ahí vamos Ahí vamos a Azkipur Comer con vos Es que ir a comer A Patonur Pero es Ir a comer al parque O al restaurante Al parque De verdad Yo y la niña Nos vamos para Patonur Y nos vamos a sentar A comer al parque Y yo me quedo Y yo me quedo Ir a comer allá Al parque Y fíjate que vamos Y yo nos acogí En el parque Ajá Y me siento a comer Con la niña Y en el parque Después luego Caminamos por todo el mercado A comprar la verdura Y la fruta Y luego Si andamos en camionetas Lo que animo Luego Si no pues Caminamos Pasando Yo a mí Donde yo tengo ganas De ir a conocer Es allá en Panajachel ¿No conoces Paná? Yo no conozco Paná No te creo Solo Chimaltenango Hasta Chimaltenango Llegao Y Axela Yo conozco Xela Los aposentos Los aposentos Sí ya los conozco ¿Qué dice mi yo? Guatemala Antigua también Puerto Barrio También ya conozco Ya No reconozco Yo pero De todos estos rumbos Y te conozco Como Yuta Pochuta Todo ¿Qué? Todos esos rumbos Y tú te apató Porque me gusta Salir a aventurar ¿Y cuando me voy a Chequimula A su firma de Colombia ¿Vas a decir que está ahí? Ah, te morís Ah, no Bien, te morís Si ya me he subido A atracciones fuertes Yo no quiero ser la víctima Porque te vas a morir Ahí te vas a morir Al más hombre Sí, ahí Sí Se llena Ahí en el de Trapetapa En la zona 12 Ya me subí al rascacielos Dice lo que Eso no le avisa uno Cuando lo tira para abajo Ni ahí no te avisan Mira pues El pánico más grande Del columpio de Olopa Es De abajo está El puro barranco El abismo Así como cuando El Gran Cañón Ya viste Onde está Te pasas por un Puente de cristal Por un cable Cable Por un cable Te pasan Para ir a almorzar Para ir a comer A un restaurante Que está en el Gran Cañón Y yo he visto Yo he visto Porque cuando Yo Miro bastante En la televisión A La chava que dice Que se va a comer Mundo entero Vaya Y ella tuvo que pasar Por esa cosita Para pasar Al cerro De comer El Gran Cañón Y es un gran abismo Y así está eso Similar Bueno tal vez Bueno quien sabe Tal vez sí Tal vez no Similar a eso Está eso Tú Sabes donde también Llegó uno de Argentina Y se desmayó Se desmayó Sabes a donde Que pararan Con su palabra Grande Que pararan eso Y Tú Yo quiero ir Pero también Allá hace mucho champagne Mi abuela fue ahí Ya llevaron Ya llevaron A ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El patrón? Perdón de chela Nombre ¿Qué patrón? ¿Anito? No ¿Anito no? ¿Cómo se llama? El más criado Que se pelea Con aquel cristiano Ah El mechito El patrón El mechito El patrón Llegó a mechito Junto con Con no sé quién Que había venido A verlo Se desmayó Hombre Y uno dice Pare Pero el comer El malcriado Sí Dice Pare Mesa Se le va a matar Sí Mechito Ya mechito Ya está reconocido ¿Ya? Ya Pero mechito Está reconocido ¿Por qué? Por el patrón Por el patrón Sí Mi abuela Ahí fue Para Semana Santa Hace un champén Chulo Lugar De ese Ay Bueno Me da cuenta Que Imagínate Si tuviera Unas dos motos Va Se queda una Yo me voy Y voy a echar la vuelta O nos vamos Todos A mí me gustan Las aventuras Peligrosas Le gusta el peligro Pero a subirme Eso Si no Ni por un millón De quetzales Quiero morir Quiero morir Pero no piensa En esas cosas Le doy cien mil Quetzales Y se sube al columpio Tampoco la violencia Ni aunque me digas Que me vas Solo que me dijeras Que me dieras Otra vida Solo así Tal vez tampoco Ni con un millón De quetzales No Ni tampoco Cambiando mi otra vida Yo con un millón De quetzales Ya me voy a subir Sin pensar No, no, no Muchas gracias Ahí se desmayan Todos Todos Ahí dio la poca Ahí se desmayan Ahí se desmayan Hasta el mejor hombre Chiquitín Yo creo que no se desmayan Cuando vienen De regreso Es cuando Es cuando bajan Es en la bajada Siempre como Lo suben Hasta arriba Pues sí No, pues por ahí está Ya Ahí está el agua Allá para bañar A la abuelita Mela Eso es de siempre Sí Siempre que ella se va a bañar Si no está esa olla De agua hirviendo No se va No hay baño Porque dice que si la baño Con un lado la mato Así es Así dice siempre Si quiere Si quiere 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 matarme Bañe Si Que es mejor Mejor no Mejor no Oh oh Ahora que continuamos Ya Ya están así Ahí todos los abuelos Miren como quedó De bello El abuelo Valdemar Chulo también Vamos allá afuera Ahí está tu mamá Ahí también Ahí está doña Mela También ya Ya cambiadita Ya bañada Y todo Hombre ahí Ya está también La ropa tendida Cuidado Ya estamos Marraquel Ya también Haciendo el almuerzo De una vez Gracias Hoy toca Carnitas Con frijolitos parados Ay que rico que hacen Cuando están recién salidos Los frijoles Ah a mi me gusta Cuando los frijoles Ya están espesos Esa es el gordo Va del No ese se llama Pepita Por aquí va a usar No es gordura Se llama Pepita Pepita Sí Mira que no Lo que sí me gusta Comer es la panza En guisada Y a ti que A mi me gusta La panza Cuando uno La prepara Y queda bien Cositas Pero Te digo que me gusta Pero no No me gusta La que también me gusta Es la moronga Pero cuando tiene Pedazos de gordo Y al chela A mi me gusta Eso cuando Un señor La hacía Bien preparada Pero bien rica Sí bien rica Y la echaba a creer En los chicharrones En la manteca Y era que delicioso Sí quedan ricas Pero Pero ya no hace Yo Yo con mi ex patrón Que tenía Allá en Peronia Él hacía moronga Pero no me que una vez Andaba en la despensa Y se le perdieron Tres mil quetzales Se le cayeron De la bolsa Y un día antes Había hecho moronga Y ellos cada vez Que hacen moronga Se le pierde dinero O se le pierden Otras cosas O se les arruina algo Como es Como es el arma Del coche Sí porque es El arma Prácticamente El arma del coche Es la vida Del puerquito Sí Y ese día Bo me dice ¿Qué pasó? O sea me perdieron Tres mil quetzales En la despensa Ah Pues ya le Pero fíjate que dicen Que Bueno no se va Es una ignorancia Que voy a hablar Pero dicen que El Uno de gente Tiene sabor A la carne Y el puerco Eso yo decir Que uno Tiene sabor A la carne El puerquito No se si será Verdad También va a saber Toma un balas Me la mera le jugando Y yo grabando Está haciendo comida Va a cocinar Va a hacer caldo de res No porque ya pico los rocos A saber que va a hacer ¿Qué comida Estás haciendo Vamos ¿Qué comida? Ah no Eran los rocos El chipilin Chipilin con los rocos A mí los rocos No me gustan No sé si es por el sabor O O sea Algo que no me gusta A mí me fascina El oroco Con crema El polvo ¿Ya saben que me gustan? Los huicoyitos Con crema Ah también me gustan Pero me gustan más El oroco Puesto todo Con la crema Sí Como las empanadas Me fascinan El oroco A mí también A mí me gusta probar También lo que es la berenjena Pero así frita Y con un poco de sal Así mi mamá Así la comía con mi mamá A mí me gusta la berenjena asada Y con vaso de crema Ah También los chilaquiles de berenjena Rellena la berenjena Con queso Ya Muy rico Yo estoy haciendo el chipilín ¿El chipilín es así? No, no Estoy haciendo el oroco ¿El oroco? Ajá Bueno pues ya está Más adelante Les estaré mostrando Cómo quedó la carnita ya cocida Bueno pues así Ya es como quedó la carnita ya Ahí está la carnita Mucha mosca Y aquí Estoy haciendo mi carne Pero ahí está la poca jugana también ¿Mi carne? Tu carne ¿A quién le vas a vender? A los pájaros A 5, a 5 Ahí está la comida Solo esperar Que se cozan los dos pedazos Y a almorzar Yo estoy haciendo mi carne